Este es un legado, la herencia del país nuestro, de uno de nuestros grandes hombres. Aquí están todos los testimonios que se publicaron ante la muerte de Rafael Hernández Colón por todos los exgobernadores, todos los artículos de periódicos, todos los ensayos en los diferentes periódicos y revistas y algunos inéditos. Se le pidió un ensayo a El Satigó, la poetisa, excelente sobre Hernández Colón y la cultura. Se le pidió otro a Alex Maldonado, que eso es la parte espiritual de Hernández Colón. Aquí se publica Hernández Colón, el jurista, el político, el hombre de familia, retratos inéditos de la familia. Están las instrucciones que, como todos sabemos, dejó sobre su fallecimiento. Está aquí el manuscrito de él. O sea, esto es un documento único, valioso en su contenido y por el testimonio de servicio para nuestro pueblo. Aquí están los recuentos de sus más allegados colaboradores y de sus adversarios, desde Carlos Romero a Barceló, todos sus adversarios, hasta los gobernadores García Padillas y la Calderón. Están todos aquí. Así que es un documento de mucha riqueza, especialmente en un pueblo agobiado por tanta tempestad interna y externa como el nuestro. Aquí van a coger fuerza en su espíritu, nutrir nuestro quehacer público del sacrificio de una persona como Hernández Colón, que era un jurista. Era su vocación primaria y le dedicó al servicio como sacrificio y entrega a su país por el concepto del deber. Por eso, la despedida de ese duelo que yo tuve el honor de ofrecer, pues destacaba su esencia como vocación de ser. Porque cuando empezó en el servicio público, pues dijo que le habían aconsejado a todos sus amigos que no se metieran en el servicio público, pero que si uno tiene principios, o deja los principios, o deja de ser. Y esa es la inspiración de este libro.